Ya lo vino desde una vez, y nos está por el fuego y nos está por el fuego y nos está en la vida de la alma, y salió de corazón, esta era la más mala, este que es la vida Yo te persigo, yo te persigo, vos sos la rosa y me he perdido, ya lo vio, ya te vengo a ver, y yo no soy tan libre, y ahora te vengo a ver. Pobre este sale, qué sufrimiento, lleva la pucha de saliento adentro, nosotros jugamos la copa de campeones, y ustedes juegan polimitarios. Pobre este sale, qué sufrimiento, lleva la pucha de saliento adentro.